Ok, exactamente las 8 de la mañana con 15 minutos, 8 y cuarto, tenemos en el estudio, como les contaba a don Rodrigo Moya Olivares. Don Rodrigo, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar desde muy temprano aquí, el que ha llegado más temprano, ¿eh? Buen día. Buenos días a todos, agradecer la invitación a Marcelo y bueno, acá por el dial de la primavera vamos a ir un poco poco desgranando lo que va a ser la candidatura mía al Consejo Municipal. Sí, queremos comenzar por conocerlo desde sus inicios, dónde nació, estudió, profesión, oficio, hobby y también dónde está trabajando, etcétera, cuéntenos de usted. Mira, es tan simple, ¿qué me lleva a entrar en la política? Más bien el descontento, yo hace 4 años atrás miraba... Pero vamos a ir a la política en un momento, primero un poco de su parte como ciudadano. Bueno, Rodrigo Moya, nacido, criado y como dicen, malcriado en esta ciudad de Arica, 48 años, más de 30 años de mi vida trabajando en la empresa privada, precisamente en el puerto local de Arica, como marín cerro y actuando como comisario de avería, todo lo que tiene que ver con carga en tránsito desde ya sea Bolivia, y también cargas nacionales. Una hija de 13 años, ¿qué más puedo decir? ¿Dónde hizo sus estudios de básica, media, universitaria, instituto, etcétera? Ah, bueno, estudié en la heroica escuela de 14 hombres, Regimiento Rancagua, después hice mi enseñanza media en el Liceo Domingo Santa María desde su inicio, desde que se fundó. Y bueno, estoy cursando ingeniería en administración en la Universidad Santo Tomás, fuera de haber tenido un posgrado en la marítima de Chile, en lo que es la administración de puerto y transporte marítimo. Fantástico, ve que es importante saber esa parte también. Ya, ahora sí, cuénteme, ¿por qué entra a la política que le corté la inspiración hace poquito rato? Mira, sale más bien por el descontento ciudadano. O sea, hace cuatro años yo ni impensable me iba a imaginar que iba a estar en este lado de la vida. El descontento nace porque, bueno, en la política actual hemos visto cómo los candidatos persisten en mantenerse en los cargos. Yo creo que hay que darle un nuevo aire a lo que es la política y, bueno, y tratar de cumplir en parte las promesas que ellos nos han tenido todos estos largos años y muchos pretenden ser reelegidos actualmente. Es así que sale de descontento y de la inquietud personal también y tratar de aportar desde mi punto de vista lo que más pueda. Yo tengo una vocación de servicio de más de 34 años en Arica. He participado en el movimiento SCAUF. Soy dirigente SCAUF, pero por el tema político estoy en receso. Yo respeto las políticas del movimiento SCAUF y entonces decidí tener un breve receso para poder participar y aportar lo que más pueda a mi comunidad desde la generación y, por ejemplo, tratar de guiar a nuestros jóvenes en la ciudad. Dentro de eso, bueno, participación representando a mi ciudad en el año 2007 a Inglaterra, siendo que se cumplían los 100 años del movimiento SCAUF. Entonces, eso yo apelo, o sea, que haya más gente, gente de la calle, vecino común, que pueda entrar en política y tomarnos los espacios. Un SCAUF a la municipalidad podría haber sido el slogan también, ¿eh? Podría haber sido, pero hay mucha suspicacia en ese sentido porque nosotros los SCAUF primero que no entramos en política. Bueno, sí participamos desde chicos, dirigiendo a nuestros líderes, todos formando patrulla y, en todo caso, los SCAUF siempre dicen no participamos en política, pero realmente sí se participan en política desde muy temprano. Bueno, pues cabe destacar que hemos tenido presidentes de Chile que han sido SCAUF. Eduardo Frey, Sebastián Piñera, Michel Bachelet y, ¿qué más? Bueno, el ministro Valdés también fue el SCAUF. Entonces, eso es, pues el líder siempre se va buscando desde la juventud y se va detectando. Ocho de la mañana con 19 minutos. Estamos con don Rodrigo Moya, candidato a concejal. Don Rodrigo, políticamente, en el espectro, ¿dónde se sitúa usted? Pensando que hay un centro y usted estaría ahí o hacia la izquierda, hacia la derecha. Y al mismo tiempo, cuéntenos en qué pacto, subpacto va, cuál es su número, su letra y número en el voto, etc. Bueno, en el mes de mayo yo fui contactado por un amigo que está formando recién un partido naciente en enero del 2016, que se llama Democracia Regional Patagónica. Y él me dice, Rodrigo, mira, estoy replicando esto acá en el sur. Voy de candidato a alcalde. Llevo más de 80 concejales en todo lo que es la décima, décima segunda y décima tercera. O sea, la décima segunda región. Y me gustaría ir viendo algo por el norte. Pero lo malo que por el norte vamos a tener que hacer un pacto. O sea, por las políticas actuales, por el nuevo sistema que nos impera hasta el momento, tuvimos que formar nosotros un pacto con el PRO. Pero yo no soy militante de PRO, no soy simpatizante de PRO, solamente estoy ocupando un espacio que fue dentro del acuerdo que se hizo en el subpacto y voy como candidato independiente. Las políticas mías van a ser netamente independientes y así lo dejé parecer desde el principio. ¿Usted se considera de centro izquierda, centro derecha, dónde? Mira, en estos momentos no se sabe si vamos hacia la derecha o a la izquierda, pero yo soy netamente de centro centro. Así me podría identificar, centro centro. Don Rodrigo, ¿cuál es su mejor idea para llevar al municipio? Mira, hay muchas ideas y muchas carencias que ha tenido Arica todo este tiempo. Una con llapa, cuéntenos. Una con llapa, no sé, por recuperar lo más pronto posible el Parque Centenario y no consucionarlo y tratar de hacer una mejora de instalaciones como un museo interactivo. Ya, ¿algo más? ¿Qué más? Bueno, yo aparte puedo decir que estoy dentro del equipo del candidato alcalde Bernardo Olivo y bueno, ahí tenemos varias propuestas. De hecho, ya está circulando el tercer volumen del diario, donde nos hemos sumado muchos independientes que vamos con la candidatura de nuestro candidato alcalde. Ayer inclusive tuvimos un breve cierre de apertura de campaña y nos fue bastante bien. Trajimos artistas y aparte artistas locales, pero dentro de eso es más oportunidades para la tercera edad, más apoyo a la junta de vecinos. Dentro de eso también está la idea de sesionar los consejos municipales y las poblaciones y ver la inquietud de los vecinos, directamente, como dice, donde las papas queman. Correcto. Bueno, voy a mencionarle algunas palabritas, temas que han sido contingentes en nuestra ciudad y usted me va dando su... Un pimponeo. Un pimponeo y bueno, recordar, este programa nació prácticamente para defender el medio ambiente de Arica y Parinacota. ¿Qué le dice la palabra minería en nuestra comuna y en nuestra región? ¿Perdón? ¿Minería? Minería, bueno, es progreso, pero va a depender siempre si las políticas y de la empresa son apropiadas y se siguen a las normas. Hemos tenido muchos desastres, no solamente en Chile, sino en varios países, por el nuevo manejo de las partes residuales, los riles. Entonces, yo creo que se puede llevar de la mano, pero siempre y cuando respetando las leyes que se imponen. ¿Qué le dice termoeléctrica? Bueno, termoeléctrica. Estuvo muy en boga unos años atrás. Yo creo que hay que buscar energía siempre, pero lo posible energía es que no vayan contra el daño a la salud ni al medio ambiente. Tengo entendido que la termoeléctrica iba a ser instalada casi en nuestras narices. Entonces, eso también atenta contra la salud humana. Y yo como scout, bueno, siempre estoy más de lo que es la vía al aire libre y si estoy en un medio contaminado, lógico que me voy a oponer. En el momento en que estuvo muy polémico el proyecto minero Los Pumas, ¿cuál fue su opinión al respecto? Mira, yo estuve averiguando un poco, o sea, en ese tiempo, y me pareció que el proyecto, si bien es cierto, tenía todos los papeles en regla, pero al final se trató de hacer un maquillaje solamente de eso. Fueron muchas comunidades que fueron en el gobierno anterior engañadas, como bien decir, y llevadas al extranjero para mostrarles lo que se hacía en otro país. Yo creo que no es necesario mostrarles los adelantos que hacen en otro país, porque hemos visto que acá la misma empresa Barrick Gold interviene Pascualama, interviene Graciares y a la final... Don Rodrigo, en definitiva, ¿a favor o en contra? Siempre y cuando se maneje la regla que impone el gobierno de turno, y se podría decir que podría estar levemente a favor, pero siempre y cuando nos dañe una comunidad. Ya, ahí se le fue el lado escauta. Bueno, sepa, don Rodrigo, que en Arica no hay una línea de base, especialmente en ese sector del nacimiento del río Yuta, elemento fundamental que debería considerar para tener siquiera una posibilidad, algún proyecto que pudiera ser contaminante. Otro tema, la ubicación del futuro edificio consistorial. ¿Está enterado del tema? Sube que tiempo atrás en el parque Burne, ¿no? Estaba contemplado... Don Rodrigo, parque Carlos Ibañez del Campo. Ah, Carlos Ibañez del Campo, bueno. Sí, yo creo que sería una buena alternativa y lo más pronto de concretar, porque... ¿Le gusta la ubicación? Sí, sí, porque, bueno, ahí tenemos servicios públicos cerca, está el registro civil, está... Don Rodrigo, usted está enterado que Arica es una de las ciudades, o la segunda ciudad con menos metros cuadrados de áreas verdes en Chile, en medio del desierto, y el tráfico, ya me imagino cómo está la gente alrededor de ese lugar en este momento, realmente se le está yendo al lado scout. ¿Usted le sacaría una manzana completa, en la práctica, al parque Carlos Ibañez del Campo, para instalar un edificio de 8.000 personas, que va a traer 3.000 personas, perdón, un edificio de 8 pisos, que va a traer cerca de 3.000 personas a trabajar, cientos de estacionamientos? Mira, estoy viendo el fin de semana, curiosamente anduve por ahí recorriendo, y comentando con el alcalde que estamos candidateando nosotros, Bernardo Olivo, yo le dije, mira, acá se va a construir, posiblemente habría que hacerle un estacionamiento subterráneo para tratar de dotarlo, para que no afecte el entorno, inclusive dentro del interior no hay tanta arbórea, solamente los laterales, que es césped, o sea, yo sé que en muchas regiones siempre se usan estacionamientos en los edificios públicos, y yo creo que por ahí no habría problema. Don Rodrigo Moya, muchísimas gracias por venir al programa, le dejo los últimos segundos para que se despida, de los, ojalá, muchos votantes, los que no han sido discriminados por el registro civil y cambiado de lugar de votación. ¿Qué le parece este escándalo, don Rodrigo? Mira, me levanta una cierta sospecha. ¿Por qué? Porque hemos visto el descontento que ha tenido la población en no acercarse a votar. Primero se hizo una ley que era todo, y hacer sistema voluntario de ir a votar, pero ahora nos encontramos que últimamente fueron algunos, inclusive, fallecidos, están con vida, después ahora nos encontramos que mucha gente que votaba en su ciudad está cambiada. ¿No será que quieran estos señores perdurarse en el tiempo y la gente que no les juega a favor o en contra, como ahora se maneja a base de datos, no puede estar la inquietud? Porque yo tengo una persona que hacía política y siempre votaba en Arica, y ahora está en San Miguel. Y eso va, no sé, porque la persona se va a cuestionar, ¿voy o no voy? Yo creo que puede ser una estrategia. Para mí, los eligieron a dedo, todos los que están cambiados de domicilio. Bueno, los últimos segundos ahora sí, para que se despida y recuerde su letra y número en la papeleta. Bueno, yo convoco a todos, basta ya de, no sé, de abuso en Arica, no podemos votar por lo mismo de siempre. Nosotros estamos repartiendo un frais, que dice el Sobre Azul, que no, Chavo, lo mismo de siempre, trata de ver gente independiente, gente que quiera arica, ariqueño, es lo posible, porque muchos candidatos acá los traen autoridades, pero son candidatos nacidos en otras regiones. Estamos con Bernardo Olivo, el Q11, y Rodrigo Moya, el O88. Que tenga buen día, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.